Te fuiste un día sin decirme adiós Nunca podré olvidarte vida mía Lo nuestro no fue una vez que pasó A ti yo te amaré toda mi vida Tu imagen se quedó grabada en mí En lo profundo de mi pensamiento Sin ti yo no soy nadie, ya lo sé Después de que te has ido lo comprendo Solo tú, solo tú Vives en mi corazón Y si en algo te falla perdóname Por favor Solo tú, solo tú Vives en mi corazón Si me escuchas por favor perdóname Mi amor Es culpa mía lo que sucedió No supe valorarte vida mía Mis ojos se han cansado de llorar Estoy pagando carabios Te ruego, no supe de llorar Te ruego dame la oportunidad De reparar el daño que he causado Y juntos, solo tú, no supe de llorar Y juntos volveremos a soñar Solo tú, no supe de llorar Solo tú, no supe de llorar Solo tú, vives en mi corazón Yo nunca podré olvidarte Solo tú, vives en mi Tu imagen se quedó grabada en mí En lo profundo de mi pensamiento Solo tú, vives en mi Sin ti yo no soy nadie, ya lo sé Después que te han sido, lo comprendo Solo tú, vives en mi corazón Solo, 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 solo Y sin ti, mi vida es una agonía Solo tú, vives en mi Y si en algo te falle, perdóname Perdóname por favor Solo tú, vives en mi Perdóname, 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 perdóname Perdóname mi amor Solo tú, vives en mi Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname la oportunidad De reparar el daño que he causado Solo tú, vives en mi Es culpa mía lo que sucedió No supe valorarte, vida mía Anda corazón Dame un break Dame un break Vives en mi, por siempre Vives en mi, te llevo muy dentro de mi Y en mi corazón, vives en mi Porque a ti yo te amaré, toda mi vida Vives en mi, eres mi chica Por la que espero, volveremos a soñar Y volveremos a lo pasado